bienvenidos a las cápsulas de sabías que ahora que estamos en el mes patrio y tenemos nuevamente aquí en antonio s almeida y tonio vienes muy ad hoc gracias que era pues sí aprovechando el mes patrio aquí a mi lado la enseña nacional y aquí mi moñito tricolor que es por cierto del grupo musical con el que participamos en algunas ocasiones recuerdo el museo de la ciudad así es de que queramos de grabar un programa con algunas anécdotas y ahí se vivió una de las más pues impresionantes sí impresionantes en el museo de la ciudad tienes toda la razón ya cuando estemos con con el grupo y presencial vamos a grabar ese esas anécdotas y la platicaremos que era para que sepan qué fue lo que nos sucedió ahí tan enigmático así es pues sabías que bien sabías que que insurgente le gustaba comer patitas en escabeche me refiero a quien fuera a la poste el primer presidente de méxico y es guadalupe victoria a ese personaje le encantaba ese platillo quien nos lo decía como los como sabíamos antes bueno por fortuna hay investigaciones que estos personajes de nuestra historia estos y otros más también fueron humanos como nosotros y también les gustaba la comida y mucho algunos de ellos sabías que que ese insurgente se deleitaba con fumar puro me refiero al siervo de la nación José María Morelos y pagón inclusive poco antes de que lo fusilaran solicitó a quienes lo iban a justiciar que le permitieran fumarse su último puro también fue ya en San Cristóbal de Catepec poco antes de de que lo pues de que lo pasaran ya por las armas ese 22 de diciembre de 1815 sabías que a que insurgente le gustaba sobremanera tomar chocolate ya sea en agua o en leche estoy hablando de Miguel Hidalgo y Costilla inclusive cuentan los relatos históricos que cuando llegaron a Dolores a la parroquia donde él se encontraba llegaron tanto Ignacio de Allende como Juan Aldama a darle la noticia él los invitó a tomarse un chocolate para que calmaran sus ánimos sabías que a qué personaje de la historia de nuestro país inclusive fue protagonista importante en la consumación de la independencia le inventaron un platillo hablo que a quien le inventaron un platillo por cierto muy rico fue a Agustín de Iturbide es el clásico chile en nogada quienes se lo realizaron bueno se lo perfeccionaron las monjas del convento de Santa Mónica allá en Puebla en el año de 1821 y digo se lo confeccionaron porque ya se conocían los chiles rellenos pero nunca le habían dado ese matiz de ponerle la salsa en nogada y de ponerle también de agregarle los granitos de granada y las ramitas de perejil para que estuvieran ahí presentes los tres colores de nuestra bandera nacional sabías que qué qué niño héroe nació en Guadalajara me refiero a Francisco Márquez que cuando se dio la batalla en 1847 él contaba entre 13 años y 14 de edad ¿sabías qué? ¿cuántos elementos más participaron en esa famosa batalla de los niños héroes de Chapultepec en 1847? no nada más fueron los seis que se mencionan aparte de ellos que cuatro de ellos eran cadetes uno de ellos era un elemento del batallón de San Blas que fue Juan Escutia y el otro elemento que ya era un egresado del colegio militar Juan de la Barrera hubo 41 cadetes más y fueron fortalecidos por 832 soldados del ejército mexicano que combatieron contra el ejército de los Estados Unidos contra 7,180 soldados norteamericanos ¿sabías qué? ¿qué otro personaje famoso combatió contra el ejército de los Estados Unidos y que poco se ha dado a conocer? me refiero a el general Antonio López de Santana Antonio López de Santana en ese tiempo en 1847 para el 13 de septiembre era presidente de México y sin embargo como militar también combatió en esta en esta lucha ¿sabías que? bien Juan Escutia no perteneció inicialmente al cuerpo de cadetes o de elementos militares del colegio militar de Chapultepec ¿por qué? bien él perteneció al batallón activo de San Blas en Nayarit y él fue como refuerzo unos cinco días aproximadamente antes que se diera la batalla del 13 de septiembre de 1847 en el castillo de Chapultepec ¿sabías qué? ¿qué niño héroe fue el de mayor edad al momento de morir? estoy hablando de Juan Escutia quien al momento de perder la vida ese 13 de septiembre de 1847 tenía 20 años 6 meses de vida y ahí culminó su destino esto es el ¿sabías qué? de el mes patrio una vez más y querido auditorio pues muchísimas gracias Toño y nos vemos gracias a ustedes la próxima semana hasta luego y lo mejor de la vida para ustedes y sus familias igualmente Toño gracias gracias